La Secretaría de Educación Pública CEP, a pesar de haber reconocido que existen 117 errores ortográficos en los libros de texto gratuito y haberse comprometido a entregar una fe de ratas a los profesores una semana antes del inicio del ciclo escolar, no ha cumplido con la entrega de esta, lo que podría originar que los alumnos repliquen estos errores a la hora de clases. Son aproximadamente 117, pudiendo haber más con esto que estamos observando. Todas las cosas que se dan en el sentido del discurso, pues ahí quedaron, porque la fe de ratas hasta estos momentos no se hubo hecho llegar a los maestros. Desde el primer día de clases del ciclo escolar 2013-2014, tanto los alumnos como los profesores están interaccionando con esos libros de texto gratuito, los cuales fueron impresos y entregados con 117 errores ortográficos, con los cuales se estarán dando la enseñanza académica, pues hasta el momento la fe de ratas, que serviría de apoyo a los profesores, no ha sido entregado. Los errores que para nosotros como profesores son garrafales, no podemos admitir esos errores ortográficos y más dentro de los efectos de la educación. Sabemos que hay atrasos dentro de los efectos burocráticos, Entonces los profesores con esa gran responsabilidad que les asume, van a trabajar. Puntualizó que es una gran irresponsabilidad por parte de la Secretaría de Educación Pública, una por haber entregado libros con errores ortográficos y peor aún, por no haber entregado el tiempo y forma, como se había prometido la fe de ratas una semana antes del inicio del ciclo escolar. Para Notivision, José Palma.